Furia, 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 bebé. En mi lenguaje, estoy puteada. Bueno, chicos, ¿en qué estamos? Estamos arrancando el odiar con información. Ay, Daniela, por favor, la columna que más problemas nos traen en el 2020. Perfecto, vamos. El audio, este es el disclaimer de tu columna. El audio es de Daniela. Adelante. Perfecto, hoy vamos a odiar con información a Mercedes Ninsi. Vecina del mal. Vecina del barrio. En primer lugar, el primer ítem para odiar a Mercedes Ninsi es que cuando la nata se ganó el Martín Fierro en el año 2016, Mercedes Ninsi lo aplaudió de pie durante más de un minuto, exultante, feliz y con cara de ¿qué pasa? No puedo aplaudir a este hombre. Así que ese es el primer ítem. En segundo lugar, dice que ella nunca sintió discriminación por ser mujer. Siempre se sintió súper valorada, que a ella siempre la trataron bárbaro. Así que, bueno, esto del feminismo no le cierra mucho a Mecha. Ella es un claro caso del fenómeno pichoteano estupidez compleja. ¿Por qué? Votó a Macri para no ser Venezuela. Estaba muy preocupada por ese tema a Mecha. Y meses después, denunció que con la política económica de Macri también podíamos ser Venezuela. O sea, militó a full a Macri y después lloró en la tele porque no le alcanzaba la guita. Vamos a escuchar este momento hermoso de la televisión. Lloró por haberlo militado también. También. Mecha. Mecha. No se enoja, Mecha. No, no se enoja. No, porque ¿sabes qué pasa? Que me angustia mucho todo esto. Y por lo que ves en la calle, de verdad. No es lo que veo en la calle, es lo que siento. Me pasa a mí y nos pasa a todos. A los que no somos ricos y a la gente que no tiene laburo. Este gobierno es el que yo voté. Porque yo voté a Macri. Porque no quería el ladrón de Scioli ni todos los que nos venían robando. Pero yo le pido al presidente que se dé cuenta que no podemos más. Que no nos alcanza la plata. Y yo soy una privilegiada que tengo tres laburos y no me alcanza. Y el que no tiene laburo, menos. Y la gente no le alcanza. O sea, no es que no queremos pagar. Queremos pagar, pero no nos alcanza. Se tiene que dar cuenta. No podemos más porque no nos alcanza. Pasa el supermercado un día, el café está a 70. Al día siguiente está a 160. Y al día siguiente está a 260. También así podemos terminar como Venezuela. O sea, no tenemos la ideología de Venezuela. Estamos en la vereda de enfrente. Pero con esta política económica también podemos terminar en inflación como Venezuela. Yo les pido por favor a Macri. Yo a Macri lo conozco muchísimo. Lo conozco de hace años. Lo amo, iba a decirme. Conozco a todos desde que empezaron. Pero les pido que piensen en la gente. Es lo mismo que yo diciendo que no tengo familia para hacerme la pobrecita. La verdad. La verdad. Porque tener tres trabajos es un espanto, la verdad. Yo también tengo tres trabajos, pero quisiera no trabajar. O sea, no sos una privilegiada. Estás trabajando mucho. Y no llegás, Mercedes. O sea, no estás como nosotras, amigos. Vení que hacemos una... Te hacemos, como se dice, una buena cosa piramidal. Un poco Mecha date cuenta también, es el espíritu. Mecha date cuenta. Lo que da más bronca es que Mecha, después de esto, después de llorar en la tele porque íbamos a estar en Venezuela, cuando había militado a Macri para no ser Venezuela. Que esto es lo que más le interesa a Mecha al final. Se fue de vacaciones a Venecia. Entonces... Al principio se lo decía Venezuela. No. Qué pelotuita. Se fue a Europa con el dólar a un millón. Así que no se Mecha, si te iba tan mal. Ella, empoderadísima, dijo públicamente que lo que la conquista de un hombre es la inteligencia y el talento para ser asado. No como cuando era chiquita que era una pelotudita y que se enamoraba de uno que era medio lindo. O de realidad de cualquiera. Cualquier colectivo la acercaba a destino, dijo Mecha. Y dijo que con el tiempo se puso selectiva. Y que ahora le gusta a un señor inteligente y que le haga al asado. Y dijo públicamente en lo que es televisión abierta, hay un hombre al que veo y me tiembla el corazón. Pero no voy a decir quién es. Es Macri. Es Macri o la nata. Es Macri o la nata. Ella le gusta mucho a la nata. Mecha estuvo en ese famosísimo episodio de la noche de Mirta, en el que Natalia Haid denunció por pedofilia a conocidísimas personas del chat argentino. Todos recuerdan quién es. Estaba Mecha ahí sentada en la mesa. Todo turbio quedó todo eso. El señor de la lamé. Bueno, todo. Escarta documentos, pero ya nos van a llegar. Pero qué turbio cómo quedó todo eso. En la nada. Y ella, entre grandes comillas, una sobredosis. Todo muy... No, volví a ver todo ese capítulo de Mirta, que no sé si calció como capítulo. Todo ese programa. Y estaba Mecha ofendidísima de cómo iban cayendo una a una las celebrities. Pero ella se puso muy mal, sobre todo cuando se habló de Liliana Parodi. Vamos a escuchar este momento hermoso. Liliana P., productora del Canal América, que en este momento se debe estar tomando una caja de ribotril. Ella, esto es lo más grave. Ella sí puso, lo puso a Leo Cohen Arassi. Lo ordenó y lo puso ella. Para que traiga a los chicos, sin casting, a gran hermano. Chicos, ¿qué pasaban carnalmente por Leo Cohen Arassi? Que les reitero, tiene HIV. Por lo tanto... Pero Liliana no sabía eso. Ella es una persona excelente. Bueno, ni siquiera está mencionada la causa. ¿Qué si no está mencionada la causa? Perfecto. Liliana Parodi es una profesional excelente. Otra persona. Igual ese... ¿Terminó el audio? Sí. Sí. Ese día igual fue, a mi entender, medio un cachivache de quemar gente rarísima, de tirar nombres porque sí. Digo, ahí para mucha gente ve un acto heroico en Natacha que yo nunca vi. Me parece más del orden de las operaciones políticas y distintas cosas. Pero bueno, esa es... No, obvio, pero es gracioso y da bronca el nivel de... Del mamarracho. De cómo se desvive Mercedes Ninsi por no manchar a personajes importantes. Porque Natacha nombró, no sé, a 40 personas. No, obvio. Pasa que en el estudio... Mercedes se vuelve loca cuando nombran a Liliana Parodi. Claro. Bueno, era de sí. No sé, no sé. Qué sé yo. Yo estoy en una mesa con Natacha Haidt y nombra a alguien que no sé por qué me cae bien diciendo que es cómplice de la pedofilia. Hay que ver. No sé, todo muy... No sé, esa situación para mí fue... Todo muy turbio es lo que sea. Era tipo que... Turbio por todas partes. Turbio por todas partes y una de las situaciones más incómodas televisivas. Y más tipo, ¿qué está pasando acá? Y los papeles y su estado. Todo rarísimo, todo rarísimo. Bueno, Mecha se fue angustiando mucho y se fue enojando mucho a medida que transcurría la comida y a medida que Natacha no paraba de tirar gente, no paraba de ensuciar gente. Pero ella se da cuenta en un momento y ves cómo se le transforma la carucha, cómo se le ocurre una idea y dice, con esto la voy a destruir. Y le hace esta pregunta creyendo que con esto la ponía verdaderamente en jaque. Pero, pero, no sé, yo me acuerdo cuando he dicho algo, ha sido, pero siempre ponemos en Twitter todas las... Esto que está acá es una cosa hipócrita, bueno, y ni hablemos el amiguito que tiene. Esto que está acá, revisamos... Yo en Twitter pongo todas las... Tiene cuatro hijos, Tere. No, eso es una falta. Pero la gente sabe quién es Natacha Jai y quién soy yo. Pero fue por eso mismo... La gente sabe de qué trabajo yo y la gente no sabe de qué trabaja ella. Buah. Supondrá. Sabe que yo laburo en... En un momento, se viene. Yo laburo en Radio Mitre, que laburo en... Sí, pero extorsionás a la gente. Y eso está muy mal. Así demostrado. Eso está muy mal. Bueno, ella creyó que si Natacha decía públicamente que era prostituta, se caía todo y la verdad que no, quedó mal. No, no, dijo en un momento, en esa mesa, ¿no dice ella que es puta? Sí, no, más temprano cuando Mirta le pregunta, ella dice que hace presencias, que conduce eventos, no sé qué. Cuando Mercedes la corre, le dice, sé prostituta, ¿qué te pasa? ¿Y vos de qué trabajas? Claro, claro, llegó ese momento, fue muy clave. Y se queda peleando en el aire. Al tiempo de eso, Lilita Carrió va a lo de Mirta y dice que Mercedes era una heroína y una patriota por haber hecho ese pequeño movimiento, un poco mucho quizás. Cuando se muere Natacha, Nisi sale con una cosa terrible y dice que no sentía nada por la muerte de Natacha porque ella era una mujer impura, un concepto de quizás 1800. Dice, tuitea, era una crónica de una muerte anunciada, Natacha mezclaba pastillas con droga, nunca le creí la violación, todo un desastre ahí. ¡Ay, qué espanto! Twitter le suspendió la cuenta, quizás la primera vez que Twitter hace algo medio justo. Bueno, un desastre. Y ella tuvo, habló mucho de esto, fue a todos los programas, hablar mucho del tema de Natacha, en fin. La trató de falsa Evita a Julia Mengolini. Después de un movimiento. La verdad que ahí tiene razón, porque un poco Evita es, falsa no, pero Evita un poquito es. Dijo en un móvil, después del móvil que hizo Mengo en LAM, ella dijo en Bendita, yo nunca la vi a Mengolini en la Villa 31, así que que no se haga acá la abanderada de los pobres. En esta idea es muy compleja también de que no podés tener empatía y querer una sociedad más justa y todo, a menos que estés tapada por mierda total. Una vez puse en un Twitter, retuiteé a alguien que decía, como si no estás cagando en un balde, nadie te cree que tenés empatía o conciencia de clase. Sí. Esa situación. Y bueno, qué sé yo. Y después hay un tema muy grave con Mecha, que es que anda con un chango muy grande en el barrio y ocupa mucho espacio de la vereda. Eso también. Y lo lleva con una desidia, con la mano atrás lo lleva. No es un dato menor. No es un dato menor. No es un dato menor, sí. Y la expresión facial siempre es un estado de emergencia constante. Sí, está vencida esa mujer. La han vencido. Se la nota muy agotada en la vida. Uno empatiza con ella y decís, ¿cómo puedo estar empatizando con este momento? Porque la ves cansada como si hubiera hecho ese trayecto 16 veces en la ola. ¿Sabés cuál te falta de Mercedes Ninsi o todavía tenés más? Tengo más, ¿qué? A ver, por ahí lo decís. Bueno, cuando se conoció lo de Ari Paluch, que era un forro acosador, ella salió a bancarlo. Muy con este mismo discurso de mierda. A mí no me hizo nada. A mí no me hizo nada. A mi nadie me discriminó. Así que eso no existe. Adiós. Mirá, yo no te puedo decir lo que le pasó a otras personas. Porque yo no estaba. Lo que yo te puedo decir es que Ari conmigo fue excelente. Y claro. Excelente persona. O sea, muy correcto, muy educado. Súper bien. Mientras yo estuve trabajando con Ari, que trabajé casi dos años, que había muchas fiestas. ¿Viste? Había... Ari hacía muchas... ¿Qué sé yo? Nos reuníamos en el restaurante de la Costanera o hacíamos una fiesta en un hotel. ¿Viste? Las cosas que... ¿Qué? ¿Tantas fiestas hacían? Chicas, nosotros lo hacemos... ...altitud incorrecta. Nunca lo oí. Ni contigo ni con otras personas. Ni conmigo ni con nadie. Bueno. Bueno. Bárbaro. A ella no le hizo nada. No le pasó nada, chicas. No le pasó nada. Mecha, desesperada por bardear a la Cámpora, que es para ella el verdadero mal de la humanidad, el peronismo, pero sobre todo la Cámpora, dijo que la Cámpora entregaba cuadernillos que enseñaban a los pibes a tomar terrenos en Villa Gesell. Todo un desastre. Yo quiero ese cuadernillo ya. Le pido a la Cámpora que me lo esté mandando porque si hay algo que quiero es un terreno en Villa Gesell. Por favor. Ella, excitadísima, sale a... Ella tiene como toda esa cosa de las pruebas y mi Comodoro Pi y todo ese universo. Entonces sale como loca a mostrar el cuadernillo. El cuadernillo era un manual de educación popular que hablaba de los derechos de la tierra. Muy tranqui. Bueno, Mecha Nibio, el cuco del comunismo. Bueno, se autopercibe chispita, siempre encendida. Dice, muchas veces estoy en llamas, soy pasional a la hora de la intimidad. Siempre le digo a mis amigas que me gustaría engancharme con un cordobés. Toda su vivencia del amor un poco pavota también hay que decir. La verdad. Y se autopercibe heroína ella misma porque revolvió la basura de los hermanos Lanata. No sé si recuerdan el triple crimen de General Rodríguez que Mecha va a revisarles la basura de una casa en la que habían estado. Y sale chocha realmente feliz, exultante, a mostrar que habían tomado gaseosa y jugo. Bueno, eso quizás despertó la catarata más grande de memes jamás vista en las redes sociales. Ella siente muchísimo todo lo que es lo del periodismo y lo de las notas. Bueno, como piensa para el orto, llora siempre por los dueños. En un momento hermoso de bendita, ella rompe en llanto por los propietarios de los negocios de la calle Avellaneda, ahí en el barrio de Flores. Vamos a escucharlo. ¿Otra vez lloramos? Yo hago la nota con el sentimiento, ¿entendés? Yo me meto en la nota. Ahí está. Y me pongo en el lugar de la gente y sufro con la gente y me emociono. No te creemos, te crees. El otro día me pasó, ¿sabes qué me escucharon? Avellaneda y Nazca. Los manteros. Los manteros, pero ¿sabes qué? Porque yo hablo en francés y siempre me paro a hablar con los africanos, con los que saben, porque la mayoría hablan el dialecto y no saben ni siquiera francés. Los que han venido, que han venido escondidos en los barcos. Entonces siempre yo lo pongo. Y me dio bronca, que veo, ellos estaban cortando la calle, los reprimen la policía, a mí me cayeron y yo, viste, me pongo en el lugar del comerciante que paga sus impuestos. Ah, pensé que se iba a poner en el lugar de los que estaban golpeados por ahí. No, no, no. Y me pongo en el lugar del camino del África y no tiene nada. Es verdad, es verdad. Pero me dio bronca, porque veo, y ahí fue cuando me putearon, veo a la gente de Milagro Sala, que los conozco, porque los conozco de la, de, son el grupo que ocupa la calle en San Telmo, y la gente de Movimiento Evita, manejándolos, ¿entendés? Este, tratando, como fogoneándolos para que cortaran la calle y todo. Y no entendían nada, ¿entendés? Entonces, me dio bronca, bueno, y ahí los de Movimiento Evita fueron los que me putearon. Ahí me acordé. Ahí me acordé. Muy confusa igual la historia de cómo, cómo la historia la tiene que dar vuelta 20 veces para llorar por los dueños de los locales de Avellaneda. Y ya para cerrar unos pequeños datos, dijo que le gustaría morirse en una nota con el grabador en la mano. No, por favor. Mucho, mecha. Mucho, mucho. Su mejor amigo, su hermano del alma, es Marcelo Bonelli, el hombre que más la ayudó en su vida. Y dice que el aborto es el único tema del cual ella no habla, pero asegura, sin dudar un segundo, que la primera feminista real de la Argentina es la señora Magdalena Ruiz Guiñasu. Bueno. Bueno, está bien. Está bien, chicos, ya no voy a discutir esto. Esto es lo que está bien. Hubo un par de gente antes que nos dio unos derechitos, unas cosas. Ah, unos derechitos. Y bueno. Bueno, perfecto. Ha sido leer con información de Mercedes Ninsi. Muy lindo, Daniel. A bueno. A bueno. Bueno. Bueno.